¿Te han baneado en Twitch? ¿Tienes miedo que te baneen en Twitch? ¿Quieres saber qué es lo que pasa, lo que no pasa, lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer si te han baneado en Twitch? Bueno, quédate porque en este video vamos a hablar sobre ello. Hola que tal amigos, bienvenidos, yo soy Alex tu asesor de streams y aquí vas a encontrar tips, trucos, consejos, guías y tutoriales que te van a ayudar a crecer y mejorar en tus streams. Por lo que si eres nuevo te invito a que presiones el botón de suscribirse y aquí va la campanita de las notificaciones para que no te pidas de ningún video. Así mismo a lo largo de este video te podrían estar apareciendo tarjetas de otros videos relacionados, así que estate muy atento y no te los pierdas. Por otro lado quiero anunciarles que ya estoy transmitiendo de nuevo en Twitch los días lunes, miércoles y viernes a las 4 de la tarde y ahí tratamos temas como este y otros más, así que pásense para resolver sus dudas en vivo. Si algún video no se encuentra con la información actualizada te pido por favor que revises la cajita de la información porque ahí pongo los enlaces a los videos actualizados o de lo contrario puedes solicitarlo a través de los comentarios o en mis redes sociales. Bien, los baneos. Es un tema muy muy difícil y muy serio. Mucha gente está siendo baneada por algo que debería de saber pero pues no están poniendo mucha atención. Quiero empezar primero que nada hablando sobre las reglas. Deben de tener muy muy claras las reglas, los enlaces de las cosas que les voy a mostrar el día de hoy van a estar en la cajita de la información para que lo chequen, lo revisen ustedes. Es muy importante. Yo el día de hoy nada más voy a hablar muy brevemente, muy rápidamente de todos estos temas porque sería demasiado largo profundizar en todos estos puntos. Pero bueno, aquí tenemos y está la directriz de las comunidades. Aquí básicamente nos dice qué es lo que podemos y lo que no podemos hacer. Ok, entonces les voy a dejar este enlace para que lo chequen y lo revisen. Les digo, no quiero profundizar en esta página. ¿Por qué? Porque lo más importante es lo que yo tengo que decirles y no tanto lo que quiero que lean aquí. Obviamente es súper importante y les voy a decir un resumen. Obviamente no puedes... Hay cosas que son muy muy de sentido común. No puedes transmitir pornografía, nada sexual, salir desnudo. No puedes matar a alguien en stream. No puedes amenazarlo. No puedes revelar datos personales de alguna persona. No puedes realizar, por ejemplo, conductas de odio, de acoso. No puedes estar ahí como que vamos a molestar a esta persona porque me dijo que no quería ser mi novia y no sé qué. Obviamente todo eso es baneable. Twitch no nos está revisando. No es como que nos esté vigilando. Pero quienes nos vigilan es la audiencia. Si las personas que están ahí no están de acuerdo con lo que estamos haciendo, nos pueden reportar. Obviamente Twitch revisa todo el contenido. Así que si ustedes son conscientes de que hicieron algo malo y... Ah, pues voy a borrar el video para que nadie lo vea. Bueno, no. Twitch se queda con todo ese contenido y si nos reportaron lo puede revisar y hacernos acreedor a una sanción. Así que también yo les pido que sean muy conscientes de lo que están haciendo. No pongan en riesgo su canal porque de verdad, como les dije en el video anterior, los baneos aquí en Twitch son muy severos. También una de las razones que de hecho trata eso el video anterior es que no pueden transmitir simultáneamente en dos plataformas. Esto de verdad es causa de baneo. Así que no se la jueguen por querer crecer, que de verdad no les sirve. Porque en el video de esto de las transmisiones simultáneas que es el anterior, por si quieren ir a verlo y checar el comentario, hay una persona me estaba diciendo, como tú mandas tu señal a una página que se llama Restreamio o Casterio o cualquiera plataforma que ustedes utilicen y esa plataforma es la que se encarga de distribuir el contenido, ya Twitch los tiene detectados. Y por ejemplo, no te cuenta, si tu transmisión viene de esas páginas o de esas plataformas, Twitch ya no te está contando, por ejemplo, no te va a ser válido para el afiliado, no te va a ser válido para muchas cosas. Entonces, no toma en cuenta esos canales. Y no que no los tome en cuenta para no banearlos, porque eso sí te lo va a hacer, te va a banear. Sobre todo si eres afiliado. Si eres afiliado no puedes hacer esto, de esto trata mi vida anterior. Así que si quieres estar más enterado, bueno, pues puedes ir a checarlo. Pero bien, es básicamente todo esto. Aquí está también la página de la música. De esto voy a hacer un video en específico, pero les voy a dejar el link por si también quieren ir a checarlo. Pero, pues básicamente aquí no nos dice, también nos dice que no podemos jugar juegos piratas, no podemos mostrar películas, programas de televisión, eventos, no puedes reproducir contenido de otros creadores de contenido. Cuando ustedes ven a un streamer que está viendo otro stream, de hecho eso no se puede hacer. Pero no sean mala onda, o sea, simplemente háganle el comentario acá discretamente por privado, por un susurro, por si lo tienen en Twitter, por un DM, algo así. Y decirle, ¿sabes qué? Si sabías que no podías hacerlo. Y si te dice, sí, pero me vale madre, bueno. Si lo sigue haciendo, pues yo creo que ahí sí podrías reportarlo, pero si te dice, no, no sabía, pues le puedes decir que cheques sus directrices, porque ahí claramente lo actualizaron. Esto lo actualizan muy, muy seguido. Si quieres ver las anteriores, pues aquí lo puedes hacer. Pero esta es la última versión de las directrices de comunidad. Eso se actualizó el 14 de noviembre del 2018, el año pasado. Entonces, esto es lo más reciente en cuanto a las directrices o las reglas de lo que podemos y no podemos hacer. Ahora bien, hablando ya seriamente con el tema de los baneos. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? ¿Qué pasa? ¿Qué no pasa? ¿Por qué dices que son severos los castigos? A mí se me hace de verdad algo muy severo el cómo banean aquí en Twitch. Porque te banean como persona. Es decir, si tú haces otra cuenta, te la van a volver a cerrar. Twitch tiene formas de saber si estás haciendo otra cuenta. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta con el nombre. Y si tú dices, ah, bueno, le pongo otro nombre. Ahí ya no estás simplemente rompiendo las reglas de Twitch. Ahí ya estás cometiendo fraude. Porque también al llenar tu formulario de afiliados, estipulas que estás declarando nombres reales y todo esto. Si tú llenas tu formulario de afiliados, que de verdad, eso es un tema legal. ¿Por qué? Porque ya es un documento. Tú ya estás recibiendo dinero por parte de una empresa. A lo mejor no todos lo ven así, pero es así. Ya esto es el mundo real, laboral, empresarial. Ya aquí te podrías hacer acreedor a una demanda por fraude. Porque estás poniendo nombres que no son tuyos, que no te corresponden. Datos fiscales que son súper importantes. Entonces, no es nada más de que hay hacer sims y todo es jugar, diversión. No, no, no. Hay que tener cuidado con esto. Como ya te dije, Twitch tiene forma de saberlo. ¿Por qué? Porque pueden arrastrar nuestra IP, nuestra dirección MAC. Entonces, hay que tener cuidado. Al momento de llenar nuestro formulario de afiliados, ahí tenemos que poner nuestro nombre. Si tú te haces otra cuenta con otro nombre, pero al momento de llenar tu formulario, pones tu nombre, se van a dar cuenta, te van a volver a banear. ¿Y qué pasa? A mí ya me lo dijeron, ya me lo han dicho. El dinero no lo van a recibir. Si ustedes ya estaban a punto de llegar o tenían 50 dólares juntados, los banearon, ese dinero ya no lo van a recibir. Oye, ¿por qué no lo van a recibir? Pues no lo vas a recibir, porque, por ejemplo, en el programa de afiliados, en el acuerdo de afiliados, dice el 2.4 que las violaciones, si tú violas o haces una violación a los términos de este contrato, pues ellos se reservan el derecho de quedarse con el dinero. Este punto 2.4 es el que ustedes deben de entender, que ese dinero ya vuelve a ser manos de Twitch. O Twitch va a esperar. Twitch va a esperar, porque no es tonto. Twitch te va a dejar que tú hagas tu otra cuenta y cuando estés a punto de llegar con los 100 dólares, te va a banear y ellos se van a quedar el dinero. Entonces, tú les estás trabajando de gratis. Oye, ¿es que es mala onda? Pues también es mala onda que tú no hayas leído el acuerdo de afiliados, que tú no hayas leído las guías de la comunidad y que estés haciendo cosas indebidas. No se crean que porque, ah, es que es injusto, que no sé qué. También hay que hablarlo muy, muy, muy verdaderamente. Hay diferentes tipos de baneos. Los hay temporales, los hay permanentes. Los temporales pueden ser de un día, siete días, quince días, un mes. Incluso streamers grandes, ya he visto actualmente que los banean. Por ejemplo, estuvo el caso de cuando Windy, que le hicieron stream snipe, que eso es causa de baneo. Lo banearon, creo que al chavo, por siete días. A otro streamer que se llama Silver, lo banearon por un mes. A MintumTum lo banearon por igual, por quince días o una cosa así, solo porque se puso a jugar Grand Theft Auto y puso que los personajes se pusieron a tener relaciones sexuales. Entonces, no porque sean partners están libres de esto. O sea, todos corren riesgo de ser baneados. Pero los baneos indefinidos son los que ya no te pueden, ya los que ya no se pueden quitar. Lo que puedes hacer es, sería apelar, pero de verdad, es muy, muy poca la probabilidad de que te quiten el baneo. Por eso les dije que hay que ser conscientes. La otra vez se puso en contacto a una persona y me dijo, la verdad es que me banearon. Primero me habían dicho que era por un tiempo y después me dijeron que ya iba a ser indefinidamente. Y le dije, bueno, pues es que, ¿qué estaba haciendo? Me dice, nada, pues es que nada más estaba transmitiendo Fortnite. Luego, ¿no? Algo debiste de hacer para que te banearan. Me dice, bueno, es que lo que pasa es que estaba, como estaba transmitiendo desde el Xbox, mi hermano se puso a ver un partido de fútbol y estaba la transmisión activa. Nunca terminé la transmisión. Entonces, lo detectaron y así fue como lo banearon. Ahí Twitch sí tiene mucho cuidado de esto. Los eventos deportivos están súper, 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 súper revisados. Muy constantemente he visto que, por ejemplo, durante los mundiales o durante ese tiempo, durante la temporada de fútbol, se hacen cuentas falsas para transmitir partidos de fútbol. Estas cuentas las bajan súper rápido. Dos, tres minutos y vuelven a cerrar la cuenta. Obviamente la gente se vuelve a hacer una cuenta y ya lo hablan. Entonces, no hay que ser abusivos. Igual, por ejemplo, una vez me contactó un muchacho de que, no, es que yo transmito juegos partidos y le pongo ahí como si fuera un juego. No hay que jugarle al verbes, como se dice, pero hay que tener mucho cuidado. Como ya les dije, si ustedes son baneados indefinidamente, pues ya no pueden volver a hacer streams en la plataforma. Ya les dije, si se hacen otra cuenta con otro nombre, ya están haciendo fraude. Entonces, hay que tener mucho, mucho cuidado. Si los banearon, bueno, sería cuestión de, pues, migrar a otra plataforma. Twitch no es la única. Puede que sea la mejor o la que tú querías crecer. Pero tú estás rompiendo las reglas de inicio. Por eso los invito mucho, mucho, mucho a que lean todo esto que les estoy dejando. Es sumamente importante. Y pues bueno, eso sería todo por el tema del día de hoy. Como ya les dije, vamos a hacer un recuento. Puedes apelar en caso de que consideres que hayan baneado tu canal de una forma injusta. Pero te digo, tienes que ser muy consciente de lo que estabas haciendo. Obviamente Twitch, si nos están reportando, si la gente nos quiere cerrar nuestro canal y que nos esté reporte, 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 reporte. Twitch revisa los reportes y analiza el momento en el que tú estás transmitiendo. Checa tu stream y lo revisa. Y dice, no, pues, es que a este güey lo están atacando. Lo que te queda hacer es esperar. Y lo que no puedes hacer es, no puedes crearte otra cuenta para tratar de librarte del baneo. Entonces, esto incluso, si te detectan, si te detectan que estás queriéndole evitar el baneo, puede prolongar tu tiempo que estás baneado o volverlo de forma permanente. Entonces, tómeselo como unas vacaciones en caso de que hayan sido baneados por un periodo muy corto. Rectifiquen su contenido, vean que hicieron mal y de ahí, pues, empiecen a hacer las cosas muy bien. Twitch da una como que segunda oportunidad. Ya les dije, dependiendo la falta que hayas realizado, es el tiempo que te banean. También hay que tener cuidado porque no solamente te banean por haber estado haciendo algo mal en stream. Si tú en Twitter andas acosando gente, la gente te puede reportar, puede tomar una captura, puede ir a reportarte. Así que no... Twitch, por eso les digo que es un poco severo porque, ok, si tú estás haciendo mal algo en Twitch, podría entenderse. Pero, por ejemplo, si tú andas haciendo algo en otra plataforma, también te pueden banear banear o te pueden reportar porque hiciste algo en otra plataforma. No sé cómo lo vean. Ustedes déjenme en los comentarios si creen que es justo, creen que es injusto. Ellos argumentan que es porque eres parte de su comunidad y que no quieren que nadie de su comunidad ande en ningún otro lado haciendo las cosas mal. Por ese lado se entiende. Digo que está muy bien. Y por otro lado, pues, podría parecer muy severo. Déjamelo en los comentarios. Eso fue todo. Espero que les haya gustado. Por ningún motivo crean que yo puedo ayudarles para quitar un baneo. Yo no soy nadie en Twitch. Ni tengo herramientas. Ni tengo nada de eso. Simplemente leo. Me informo mucho. Pregunto a personas que saben o que yo considero que saben más que yo. Pido ayuda. Me dicen qué es lo que pasa. Me pasan, por ejemplo, estos enlaces o me pasan la nota exacta. Pero es lo que yo hago. Yo oculto la información. Yo la investigo. Yo la analizo. Y la traigo aquí para ustedes de forma ya más fácil y gerible. Pero bueno, espero que empiecen. Si estaban haciendo las cosas mal, que empiecen a hacer sus cosas bien. No les cuesta nada. Cuesta igual lo mismo. No por crecer más rápido pues hagan las cosas mal y empiecen a transmitir cosas que no deben. No deben transmitir la Rosa de Guadalupe. No deben transmitir este contenido de Badabun. Porque aparte de feo, horrible, pues no deben. De hecho, es causa de baneo. Si ven que alguien más lo hace, no lo imiten, por favor. Solo porque tener muchas vistas no quiere decir... O mucha audiencia no quiere decir que deban hacerlo. Eso fue todo por mi parte. Espero que les haya servido. Yo soy Alex y recuerden que nos vemos lunes, miércoles y viernes en Twitch a las 4 de la tarde hablando de este y otros temas en vivo. Cuídense mucho y recuerden que si tuvieran mal día, duerman, despierten y ponganle play. Adiós.